Aquí estamos con otro aguacero de amor. Hoy es sábado, hoy amanece y Dios trae un nuevo día para ti. Dios te bendiga grandemente. Abrausos y más abrausos. Hoy con este aguacero de amor te estoy invitando para que ahora a las nueve de la mañana nos encontremos, para que oremos, para que tú y yo hemos decidido decir bien, bendecir. Hoy tú y yo hemos decidido no seguir la corriente de maldición. Todo está mal, se pondrá peor y se hará conforme a nuestra fe. Por eso nos rehusamos tú y yo. Dilo, somos gente del camino y nosotros tenemos palabra de bendición para creer lo mejor. Dios te bendiga grandemente de las diferentes partes donde te estás uniendo. Gracias, gracias a todos nuestros amigos de WhatsApp que están allí en los diferentes grupos. Aquí el link que encuentras en la etiqueta tiene también todos los grupos de WhatsApp, tiene el link de YouTube, tiene el link de Spreaker, que es una aplicación donde están podcast y allí tenemos los aguaceros de amor. También está en Telegram, nos ves en Telegram. Allí hay varias personas, cientos de personas que nos acompañan también desde esta bella aplicación y por supuesto desde Spotify. Todo lo encuentras como aguacero de amor devocional, Moisés Angulo. Dios te bendiga grandemente y a las nueve de la mañana vamos a orar, vamos a decidir, hablar, bendecir bien. Sabes, un niño le dijo a la profesora, me siento mal porque creo que Dios no me ama. Creo que Dios ama a otros y no tiene cosas buenas para mí. Y la profesora mirando a este joven le dijo, hay un libro en el Nuevo Testamento que se llama Efesios. ¿Cómo Efesios? Yo quiero que lo leas detenidamente y busques las palabras que hay allí que te indican quién eres tú cuando tienes a Cristo en el corazón. Y el niño empezó a hacer la tarea, se demoró mucho tiempo y al final llegó y le dijo a la profesora, sabe, encontré que yo soy bendecido, que yo soy elegido, que yo soy redimido, que yo soy perdonado, que soy sellado, que soy adoptado, que soy perdonado y que soy redimido y amado por Dios. ¿Y qué te muestra eso? Que soy un hijo de Dios y que Dios también tiene milagros para mí. Hoy Dios te dice eso en su palabra. Hoy Dios te habla y te dice todas estas cosas también a ti. ¿Cómo podemos los hijos de Dios tener una boca que maldice cuando Dios nos bendice cada día? ¿Te has puesto a pensar? Yo no quiero caer en la corriente que hace muchos años, te abro mi corazón, me llevó a meter todo en un barco, todo hasta el último alfiler e irme de mi país por miedo a cosas que estaban sucediendo. Y me fui y Dios no me había dicho eso. Allí duré fuera del país un año y después me tuve que volver nuevamente. Y Dios no me había dicho, sino que yo seguí esa ola de miedo, esa ola de terror y no puse bendición en mi boca. Se hará conforme a la fe de Dios. Hoy yo te invito a que creas lo que Dios dice, no lo que dicen los demás, porque si Dios dice sí, nada ni nadie podrá cambiar eso. Hoy yo quiero, yo quiero contarte que e invitarte que los hijos de Dios creen siempre lo mejor. Si actuamos y tenemos el control de nuestras palabras, de nuestras expresiones, realmente nuestras acciones serán diferentes, diferentes. Hoy es tiempo de que nos afirmemos, hoy es tiempo de creer. ¿Sabes cómo son entrenadas las pulgas? Las meten en un frasco con una tapa, y las pulgas saltan una y otra vez por un tiempo hasta que finalmente se dicen a sí misma. Esto es una tontería. Nos estamos golpeando la cabeza con la tapa, no vamos a pasar aquí toda la vida así. Y llega un momento donde dejan de saltar para salir del frasco. Luego se les quita la tapa y se mantienen abiertas para que salgan, pero ellas nunca más tratarán de escaparse porque ellas creen que están atrapadas en esa etapa. Hoy muchas veces nos vemos así, atrapados, vivimos como la mayoría, hablamos las palabras que hablan la mayoría y eso nos lleva a dejar de creer, a dejar de creer, porque hemos sido condicionados y los hijos de Dios tenemos que creer en lo que Dios dice. Y Dios dice que eres más que vencedor, que eres libre, que podrán venir tormentas, podrá venir lo que sea, pero ningún arma forjada en tu contra prosperará. Así que hoy es tiempo de hablar. Bien, hoy es tiempo de bendecir. Dile Padre Santo, yo te alabo, yo te bendigo Señor y hoy yo creo que soy redimido, perdonado, soy sellado, soy bendecido y donde no hay, donde hay escasez, tú pones bendición para tus hijos, donde no hay inteligencia, tú das sabiduría. Señor tú nos sellas y nos pones por cabeza y no por cola y eso yo lo creo Señor en el nombre poderoso tuyo Jesús, porque cuando no creemos estamos sujetos al miedo y el miedo nos paraliza y el miedo no nos deja ejercer el amor que tú nos has enseñado. Gracias Padre Santo por darme verdaderamente el arrojo y el valor de creer. Dile en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Dios te bendiga con este aguacero de amor. Soy Moisés Angulo y Dios te dice yo estoy contigo, no temas. Te espero a las nueve de la mañana, adoraremos y aceptaremos lo mejor que Dios tiene para nosotros. Bendiciones, que tengas un día maravilloso.